hagamos otro producto para tejer y vender usando sobrantes de hilo con hilo de algodón de 6 hebras color beige y aguja de crochet 2.5 milímetros comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 5 puntos estiramos y cerramos con un punto deslizado pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer 5 aumentos es decir 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer 3 medias varetas en el primer punto y un punto deslizado en el siguiente otra vez 3 medias varetas en el punto número 3 y un punto deslizado en el siguiente y repetimos lo mismo durante toda la vuelta pasamos a la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a tejer una media vareta en el primer punto 3 medias varetas en el segundo punto una media vareta en el tercer punto y un punto deslizado en el cuarto otra vez una media vareta en el primer punto 3 medias varetas en el segundo punto una media vareta en el tercer punto y un punto deslizado en el cuarto y repetimos lo mismo durante toda la vuelta pasamos a la vuelta 5 vamos a saltar el primer punto ahí no tejemos arrancamos en el segundo en el segundo punto en el segundo punto vamos a tejer una media vareta en el tercer punto vamos a tejer 3 medias varetas en el cuarto punto vamos a tejer una media vareta saltamos el quinto y en el sexto hacemos un punto deslizado otra vez en el primer punto no tejemos lo vamos a saltar arrancamos en el segundo en el segundo punto vamos a hacer una media vareta en el tercer punto vamos a hacer tres medias varetas en el cuarto punto vamos a tejer una media vareta el quinto lo saltamos y en el sexto hacemos un punto deslizado y repetimos lo mismo durante toda la vuelta pasamos a la vuelta número 5 una vez más saltamos el primer punto y arrancamos en el segundo en el segundo punto vamos a tejer una media vareta en el tercero vamos a tejer mucha atención acá primero 3 medias varetas luego 2 varetas y por último 3 medias varetas todo en el punto 3 en el punto 3 vamos a hacer 3 medias varetas, 2 varetas, 3 medias varetas en el punto 4 vamos a hacer una media vareta saltamos el punto 5 y en el sexto hacemos un punto deslizado otra vez el primer punto no tejemos pasamos al segundo en el segundo punto hacemos una media vareta en el tercer punto vamos a tejer 3 medias varetas luego hacemos 2 varetas y terminamos con 3 medias varetas todo en el mismo punto en el tercer punto en el cuarto hacemos una media vareta saltamos el quinto y en el sexto hacemos un punto deslizado y vamos a repetir esto mismo durante toda la vuelta terminamos con un punto deslizado dejamos el hito para esconder enhebramos el hilo saltamos el primer punto pasamos por abajo del segundo y el centro del último y así la pieza nos queda perfecta vamos a perder los hilitos en la parte de atrás para que nos quede bien prolijo cambiamos el hilo en la punta de la estrellita vamos a enganchar el hilo que acá estoy usando macramé y con la misma aguja voy a tejer punto deslizado en todo el contorno pinchamos y enganchamos el hilo y lo pasamos por el hilo de la aguja y repetimos lo mismo durante todo el contorno yo usé macramé porque queda más delicado probé con un hilo más grueso pero no me gustó el resultado así que les recomiendo usar un hilo fino acá ya estoy terminando y ahora voy a tejer la parte del colgante voy a hacer una cadenita de 30 puntos al terminar voy a empezar a tejer acá y voy a volver haciendo punto deslizado acá ya estoy terminando y dejo hilo para coser enhebro el hilo en una aguja voy a doblar acá la parte del colgante y voy a unirlo haciendo unas puntaditas hacemos unas puntaditas por adelante por atrás para que sea resistente y al terminar pierdo este hilo entre las hebras con hilo macramé y aguja de crochet 2.5 milímetros comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 3 cadenas y luego dentro del anillo mágico vamos a hacer 3 varetas o puntos altos una vez más hacemos 3 cadenas al aire luego seguimos con 3 cadenas al aire y finalizamos con un punto deslizado otra vez 3 cadenas al aire luego dentro del anillo mágico vamos a tejer 3 varetas o puntos altos una vez más hacemos 3 cadenas al aire y finalizamos haciendo un punto deslizado dentro del anillo mágico estiramos y dejamos hilo para esconder estiramos el hilo del anillo mágico y ahora vamos a tomar los 2 hilitos y los vamos a pasar por el centro pasamos 2 veces para fijar esta posición voy a utilizar un poquito de silicona y ahora voy a pegar este lacito en la parte superior de mi colgante y listo, terminamos así este hermoso colgante de estrellita decidí ya comenzar con los patrones navideños esta es una idea buenísima muy fácil de hacer y es un producto que podemos tejer para regalar o si no tejer para vender díganme en los comentarios si quieren que compartan más tutoriales de navidad espero que les haya gustado y será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!